Ya estamos en el departamento de las Heras y hay que cuidar a los más pequeños. Es por ello que vamos a hablar con Joaquín Arabel, que es el médico pediatra, quien amablemente nos ha atendido. Muchas gracias, Joaquín. Esto es así, hay que tener cuidado con los más pequeños por el golpe de calor, ¿no? Exactamente, sí. Viste que se viene un fin de semana atroz con muchísimo calor, mucho sol, ganas de salir, de volver a tomar solcito y estar en la pileta, pero bueno, hay que tomar precauciones. La temperatura va a ser muy alta, la idea es tratar de cuidarnos mucho porque, bueno, no es... No es nada agradable tener un golpe de calor y tener que pasar por la guardia y la posibilidad de infectarnos de otras cosas, sobre todo los más pequeñitos. Y aquellos padres que tienen su primer hijo, bueno, empezar a hacer esta primera experiencia este verano. Viste, hemos tenido un invierno crudo en algunos momentos, pero ahora en el verano, que va a ser muchísimo calor, empezar a ver esto. Siempre a todos los chicos recomendarles el uso del gorrito, protección solar para los que ya pueden usar protección solar, mantenernos bien hidratados y tratar de no salir en el horario pico, entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, al sol. Esto es importante, ¿no? En ese horario se recomienda no salir a toda la población en general, ¿no? A toda la población en general, tratar de no estar en la calle a esa hora y mantenernos en lugares aireados y lo más fresco posible. ¿Cuánta agua tiene que tomar un niño, digo, por día y cuánto un adulto aproximadamente? Es que eso depende mucho del peso. En realidad, un niño, si es un niño que está lactando, tomar lactancia a libre demanda, sobre todo por abajo de los 6 meses, que tome todas las veces que necesite, que el chico pida, le das. Y para los chicos más grandes que ya toman agua después de los 6 meses, mantenerlo con la leche si toman lactancia y empezar a darle líquidos, sobre todo agua, y no usar ni gaseosas ni jugos azucarados, porque eso también te trae problemas, ya sea con el peso y con la hidratación. Para los padres primerizos, digo, ¿cómo se dan cuenta que el niño necesita justamente ser amamantado? Y el niño te va a pedir. El niño necesita líquido y te pide tomar teta, que eso es importante. Bien, hay que tenerlo en cuenta entonces. ¿Han llegado casos con golpe de calor, niños? ¿Y qué hay que hacer en caso de que a un niño le dé un golpe de calor? Bueno, en primer lugar, mantener más fresco, sacarle la ropa, dejarlo en pañales, ponerle pañitos de agua fría para bajar un poco la temperatura. Pero si el chico está respirando mal o algo, acudir a una guardia para verlo. Le pregunto y aprovecho de tenerlo a mi lado, Joaquín, ¿tema de gastroenteritis en aquellos pequeños? ¿Se han dado muchos casos? Bueno, ahora empieza la temporada de verano y la comida suele quedar arriba de la mesa o arriba, cuando uno se va a un lugar donde está la pileta, queda en un lugar, la leche queda arriba y bueno, eso puede ocasionar que se contamine y hacer que el chico aparezca con gastroenteritis. Aparte de las gastroenteritis virales, que son las más frecuentes. Entonces, la idea es mantenerlo, de nuevo, bien hidratado, no asustarse por la pérdida de cantidad de materia fecal, pero mantener ese equilibrio entre lo que entra y lo que sale. Si tiene muchísima diarrea, ofrecerle más líquido. Bien, por allí evitar las comidas con mucho calor, ¿no? Por supuesto, y sobre todo aquellas comidas que pueden ser fácilmente degradables, las cremas, las mayonesas, para los chicos más grandes, ¿no? Que pudieran contaminarse y dar gastroenteritis. Cuando les da gastroenteritis, directamente al centro asistencial más cercano. Primero, yo te diría, primero, controlar el síntoma. Es decir, si el chico está con vómitos, si el chico está a parar vómitos, con la medicación habitual, hablar con tu pediatra para estar ya preparado para esto. Si el chico no se dedica a los vómitos, acercarse al centro de salud más cercano, o al nosocomio, o al consultorio, o a la guardia que corresponda. Pero sobre todo ver el tema de la deshidratación. Si el chico tiene la lengua seca, llora sin lágrimas, no hace pis, ahí sí acercarnos rápidamente al centro de salud y ofrecerle buena cantidad de líquidos. Joaquín, muchas gracias. No, por favor. Hasta allí la palabra de Joaquín Arabel, médico pediatra, entonces, con recomendaciones necesarias, tanto para un golpe de calor, como para, justamente, temas de gastroenteritis, que suelen darse más habitualmente en verano. Tanito. Bueno, Pablo, muy, muy buenas las recomendaciones. Siempre lo decimos, todos los años. Y es bueno recalcarlo porque son situaciones que uno a veces subestima y terminan generando problemas. Gracias, Pablo. Es muy amable.